Ayer, pero volví a preguntar, ¿quiénes de ustedes vieron televisión ayer? ¿Y quiénes de ustedes vieron YouTube ayer? Muy bien. Otra pregunta, ¿quién de ustedes tiene perfil en...? Perdón, vamos a hacerle al revés. ¿Quién no tiene un perfil en Facebook? ¿Quién no tiene? No tenés. Haces muy bien, hermano, te felicito. ¿Quién no tiene un perfil en Twitter? Ok. ¿Quiénes tienen perfiles en Instagram? Ok. ¿Quiénes mantienen su perfil en MySpace? ¿Pero por qué se ríen? ¿Qué tiene de malo? MySpace tiene sus cosas buenas. MySpace es bueno porque MySpace rankea muy bien en los motores de búsqueda. Entonces, una recomendación que les hago desde ya es no borren su perfil de MySpace. No hay necesidad de que lo estén alimentando, manténganlo actualizado, pero no hay necesidad de que lo borren porque rankea muy bien en los motores de búsqueda. ¿Quién de ustedes usa Pinterest? Levante la mano más arriba, por favor. Ok. ¿Quién de ustedes tiene un blog en Tumblr? Ok. ¿Quién de ustedes usa de alguna forma WordPress? Ok. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, siempre empiezo esta conversación diciendo hoy en día hablamos a un consumidor que consume de múltiples formas. Está viendo televisión, está comentando, está viendo un video, está chateando, está copiando, está haciendo un share. No es como antes que las personas veían una revista y listo, o simplemente veían televisión y listo. Entonces, hoy en día ese es el consumidor al que le estamos hablando como artista. Es completamente diferente, tiene un paradigma completamente diferente. Pero también es importante empezar a decir que digital ya no es diferente. Todos vivimos en el mundo digital. Ya. O sea, eso no es que sea un arte completamente novedoso. Ya no lo es así. Ya vivimos todos en el mundo digital. Ya todos tenemos Facebook. Todos de alguna forma compartimos lo que hacemos en las redes sociales. Entonces, ese paradigma de que hay una línea divisoria, tratemos de olvidarnos de ella porque esa es la realidad. Los que estuvieron esta mañana en el panel con Janice, hablamos del tema y para allá va todo. Todo se va a volver digital. Entonces, tratemos como de olvidarnos un poco de esa línea divisoria entre digital y físico. Bueno. También es importante entender, esto que estoy hablando aquí no es exclusivo para la industria de la música. Esto pasa en cualquier industria. Ese es el nuevo viaje que tiene un consumidor hoy en día. Es muy difícil vender de primera. Es muy, muy difícil. Creo que es casi imposible. Antes de yo hablar de vender, que es lo que se llama técnicamente monetizar o convertir, yo tengo que alcanzar a una comunidad. Es lo primero. Si yo no tengo una comunidad, no tengo nada. Y después de tener esa comunidad, lo que sigue es engancharme con esa comunidad. Empezar una conversación con la comunidad. Cuando tengo la conversación con la comunidad, allí es que yo puedo llegar a convertir o a monetizar esa conversación. Antes no se puede hacer. Y es importante también ver esto, y esto lo hemos hablado en el transcurso de los diferentes paneles, sobre qué tan importantes son las comunidades en las redes sociales. Son súper importantes. Yo soy de la idea que hay que maximizar la cantidad de gente que tengo en la comunidad. ¿Por qué? Porque de un universo así de grande, que es mi comunidad general, el número general de likes, por ejemplo, en Facebook, paso a una comunidad más pequeña, que es con los que yo me engancho. Pero los que finalmente van a convertir o van a comprar algo, es muy pequeño. Entonces, si ese círculo rojo es más pequeño, imagínense qué tan pequeño va a ser el amarillo y imagínense qué tan diminuto va a ser el círculo verde. Entonces, es muy importante enfocarnos en crecer nuestras comunidades. Es muy importante. Y lo otro que también hemos hablado durante estos dos días es, pues con la información que existe, yo podría, tengo las herramientas para poder mantener el contenido correcto para la persona correcta en el lugar correcto y en la hora correcta. Si yo sé que mis redes sociales las visitan más mujeres que hombres, o si yo sé que esa visita ocurre más en ciertos días de la semana, o si yo sé que este tipo de contenido funciona mejor que otro, yo podría usar ese conocimiento y solamente postear en el momento en que yo sé que va a ser más visto mi post. Entonces, es posible hacerlo. También como para poner en perspectiva, los diferentes servicios que hemos visto, cada uno tiene su espacio en ese viaje digital. Entonces, Google es importantísimo. Google es, digamos, la puerta de cualquier búsqueda. Entonces, imagínense, si yo cuando hago mi página web, eso se llama, técnicamente se llama Search Engine Optimization, o quiere decir optimización de motores de búsqueda. Cuando yo hago eso, cuando yo creo mi página web, si yo no la hago de la forma correcta, esa página no va a rankear en Google. Y es importantísimo que rankeé en Google, porque esa es donde la gente me va a ir a buscar. Cuando yo subo un video a Internet, a YouTube, es muy importante taggear el contenido. Los tags, no sé cuál es la traducción de tag, la etiqueta, creo yo. Cuando yo subo un video a Internet, a YouTube, si yo no taggeo el contenido, el motor de búsqueda no lo va a poder referenciar. Entonces, es muy común que subimos contenido a Internet, pero no lo etiqueteamos. Es muy común, nos pasa a nosotros incluso en la oficina. Tenemos videos con dos tags. Y un video o un contenido siempre tiene que tener por lo menos, por lo menos, 10 tags. Porque es la forma en la cual yo puedo hacer ese contenido más visible a esa herramienta gigantesca que se llama Google. YouTube, por supuesto, es muy importante, porque como lo hemos escuchado ya varias veces en los días pasados, YouTube es la plataforma más importante que hay para el acceso a música en todo el mundo. ¿Quién de ustedes escucha música en YouTube? Levanten la mano, por favor. Todo el mundo. Entonces, no hay que ponerle mucho misterio, así es. Para enganchar, siguiendo con la pregunta que hacía también en el panel a los artistas hace un rato, pues tenemos a YouTube, tenemos a Twitter, tenemos nuestro website, los blogs, Instagram, etcétera, etcétera. Y ya para la parte de monetización o la parte de conversión, pues está iTunes. Quiero volver a preguntar, ¿quién de ustedes ha descargado una canción en iTunes? ¿Un álbum? Ok. Está iTunes, está YouTube. De nuestros videos, cuando los subimos de la manera correcta, vio un agregador digital, por ejemplo, esos videos monetizan, generan ciertos, se genera dinero. ¿Cuánto dinero genera? Es muy difícil saberlo porque la fórmula no es tan fácil, no es una fórmula que sea un view es igual a tanto dinero. Eso tiene una fórmula un poco más compleja, pero empieza a generar dinero. Entonces, aquí es donde está la parte en la cual yo podría hacer dinero de todo ese viaje digital. Bueno. Segundo. Lo siento. Aunque estoy teniendo problemas técnicos. Ahora hablemos un poco del tema móvil. Había un slide de Karim en la presentación de esta mañana sobre lo importante que es el acceso a Internet desde nuestros teléfonos celulares. Otra pregunta al público. ¿Quién de ustedes tiene un smartphone? Casi todos. Muy bien. ¿Quién de ustedes escucha música en ese smartphone? Muy bien. ¿Quién de ustedes accede a Facebook desde ese smartphone? ¿Y a Twitter? Listo. Entonces, cosas como estas. Y cuando yo voy a crear mi website y yo no tengo en cuenta de que la gente lo accede por internet, perdón, por un móvil, pues ahí me estoy equivocando. Entonces, los que trabajan en WordPress, hay plantillas que son, que funcionan automáticamente tanto en el ordenador, en internet, como también en el mundo móvil. Simplemente tenerlo en cuenta. Cuando hago mi website, ese website tiene que estar listo para ser visto desde el teléfono, porque si no, estamos perdiendo allí un punto de acceso importante. Ya hablando sobre cuáles son las áreas claves desde el punto de vista del artista, digamos que hay como, yo lo tengo dividido en seis, pueden ser un poco más o pueden ser un poco menos, pero importantísimo el website. El website, como decía Janice esta mañana, yo no me concentraría mucho en llevar tráfico a ese website, pero sí me concentraría en tener mi website como punto central de la información. Ahí tiene que estar mi captura de datos para recoger correos electrónicos, ahí tiene que estar mi información actualizada de qué soy yo como artista, ¿vale? Tienen que estar los links a todas las redes sociales, a todos mis videos. Es el punto como, en donde todo debe confluir, pero no hay necesidad de ponernos a llevar tráfico allá, porque el tráfico no está en el website, el tráfico está en las redes sociales. Lo que sigue como componente importante son las redes sociales, creo que no hay que hablar mucho después del panel que tuvimos hace un rato. En cuanto a imágenes y video, yo hablaría que es importante empezar a pensar en una estrategia como tal, porque se vuelven fundamentales. Generar un video para YouTube por lo menos una vez a la semana, por lo menos, estar generando contenido, porque en la medida en que yo más contenido genere y si estoy monetizando, pues más chance tengo yo de ganar dinero. Si yo solamente subo un video al año, pues el chance es mucho menor que si yo subo 50 videos al año. Entonces es importante también tener una estrategia sobre el tema de video. Y en las imágenes también lo es, porque Instagram, que es como la red del momento, que para los que no saben, Instagram es de Facebook, y seguramente Facebook cada vez más va a integrar Instagram más a su ecosistema. Las fotos en Instagram se han vuelto también como un arte. No es simplemente tomar una foto y ya, sino también buscar cómo pensar un poco qué tipo de imágenes pueden funcionar mejor que otras. Poner un poquitico de estrategia detrás de las imágenes del video. El CRM, más adelante voy a hablar al respecto. Yo soy un amante del CRM, CRM es todo lo que yo hago con mis correos electrónicos. Muchos pueden decir, pero es que ya la gente no usa email. Y yo les voy a preguntar, ¿quién de ustedes no leyó email hoy? Entonces, el email, todos seguimos viendo los emails todos los días. Aunque en la red social hay una comunicación, el email es importantísimo. Y además, no solamente eso, sino que cuando hablamos de conversión, o sea, ya de venta, o de que la gente haga algo que yo quiero que hagan, el email sigue siendo la herramienta más más exitosa que hay, según la estadística que se puede recoger. Entonces, ya vamos a hablar sobre el tema y lo importante que son los emails. Hubo una pregunta del público, creo que fue Greta Armada, ¿dónde está? ¿Tú preguntaste lo de los Facebook Ads? ¿Fuiste tú? Bueno. Los Facebook Ads, los online ads son importantísimos. Yo puedo hacer, yo puedo gastarme desde creo que son 10 dólares mínimo por día a lo que fuera. Y yo con ese dinero en Facebook, por ejemplo, puedo hacer, lo voy a mostrar más adelante, puedo hacer, puedo crecer en mi comunidad, puedo hacer que mi contenido se vea más. Los Google Ads también son muy importantes para que cuando la gente busque algo, esos ads aparezcan arriba en un motor de búsqueda. También vale la pena gastar algo de dinero y no es mucho dinero que hay que poner en este sitio. Y por último, está el tema de lo que se llama como directo al consumidor. En Colombia es un poco difícil, es muy frustrante. Nosotros no lo hemos podido hacer todavía porque no existe un medio de pago. Pero si yo tengo una red de e-mails de personas que son súper fans de mi banda, yo debería poder venderle a esos fans directamente mi disco. Y más ahora que no hay tiendas físicas para vender un disco. Pero en Colombia tenemos el problema de los medios de pago, tenemos el problema de cómo hago yo para que ese disco le llegue a esa persona. Entonces digamos que por eso lo pongo en rojo, porque no es tan fácil todavía en Colombia. Por supuesto, cada uno de estos componentes requiere de un contenido apropiado, música, videos, fotos, imágenes, clips. Debe ser algo que no es solamente cuando yo tenga el disco listo, sino durante todo el proceso. Antes de grabar, grabando, antes de lanzar, en el lanzamiento. Y lo más importante, el sostenimiento. Hablaban en este panel de una campaña de dos meses y nos moríamos. Pero, ¿cómo hacemos para dar respuesta a esto? Es clave la planeación. ¿Y por qué planeación? Yo tengo que saber para dónde voy, cuáles son mis objetivos. Si yo miro al corto plazo, muchas de estas cosas no van a tener sentido. Pero si yo me siento con mi equipo de trabajo o con mis amigos del grupo y pensamos a dónde queremos llegar con este proyecto, qué es lo que queremos hacer, le damos un poquitico de sentido a lo que va a pasar en el tiempo, entonces todo lo que uno pueda desarrollar va a ir a apuntar a ese objetivo. Muy bien. Pilares de una campaña. Si vamos a hablar de una campaña digital, hay seis pilares importantísimos. Primero, el contenido, súper clave, por supuesto, de ahí parte todo. Lo segundo es el mensaje que quiero comunicar. Lo tercero es qué estrategia voy a utilizar. Hay cosas que funcionan mejor por Facebook, hay cosas que funcionan mejor por Twitter, tener eso muy claro. ¿Cuál es el alcance? O sea, ¿a dónde quiero? ¿Quiero llegar masivamente o simplemente quiero llegarle a mis super fans o quiero llegarle, no sé, a la gente que está en Bogotá porque tengo un concierto en Bogotá o a la gente que está en Cali porque tengo un concierto en Cali? La pertinencia, cuando lo hago, no es postear por postear, sino postear en el momento en que se debe postear. Y por último, pensar en esa respuesta uno a uno porque yo puedo empezar una conversación con ese fan vía las redes sociales directas. Yo puedo hablar con el fan que no le gustó el show o al fan que le encantó el show o al fan que lo trataron mal en la puerta como nos ha pasado varias veces. Yo podría entrar en esa comunicación directa con ese fan. Muy bien. Y este slide muestra, aunque es un poquito complicado de leer, la cantidad de posibilidades que hay de contenido. Muchísimas cosas se pueden generar y por qué tipo de canal. Por ejemplo, en la última columna, en la columna del lado derecho, hay algunas cosas que son para YouTube, para las redes sociales, otras cosas que solamente son para las redes sociales. ¿Qué tipo de calidad necesito? Hay videos que no tienen que ser hechos por directores profesionales. Puede ser algo hecho desde mi cámara del teléfono móvil. Depende de lo que yo quiera hacer y depende del uso que yo quiera dar. Pues eso me va a decir cuánto dinero me debo gastar o cuánto tiempo o cuánto cuidado debo yo ponerle a eso. Pero hay una cantidad. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce posibilidades de contenido para alimentar esas redes sociales. Voy a leerlas por si no se pueden ver hacia atrás. Un lyric video para poner en YouTube. Si no tengo mi video, salir con un lyric video. Poner todas las canciones de un disco en YouTube. Por ejemplo, si estamos diciendo que YouTube es el punto más importante de acceso a música en el mundo, ¿por qué no disponibilizar mi música en YouTube también? Y no tiene que tener un video para cada canción, sino simplemente poner el cover del disco y la canción o la foto y las canciones y la gente va a escuchar por allí. Y si yo he subido ese contenido por un agregador digital, estoy ganando de esos views también. Letras de las canciones, una versión acústica de una canción que puede ser incluso para regalar o un remix, fotos desde el estudio, fotos desde y videos desde la grabación, un video teaser del sencillo del álbum, una serie de behind the scenes desde el estudio, making of del álbum, un video saludo del artista a sus fans, videos del artista en vivo, pues si estamos tocando poder grabar los videos y ponerlos también en YouTube o en Facebook, videos saludos a los fans de cada canal, por ejemplo, si yo sé que Furanito Pérez es mi tuitero número uno, pues mandarle un saludito a Furanito Pérez, Furanito Pérez va a estar feliz de que el artista le mande un saludo dedicado a esa persona. ¿Y eso cuánto cuesta? Nada. ¿Cuánto tarda? Tres minutos. Algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, si tengo 10 canciones, que haya un video del artista comentando sobre cómo grabó esa canción, sobre qué significa la canción, es generar contenido. Y hay muchas formas de generarlo y la mayoría de lo que he mostrado acá son elementos que se pueden desarrollar con una inversión muy baja. Bueno, muy bien. Ahora hablemos de cinco elementos que son fundamentales para organizar el trabajo. Por supuesto, lo primero es el plan, lo segundo es definir los objetivos, o sea, qué es lo que quiero hacer, medición, ponerse en los zapatos del fan y atención al detalle y voy a sacar este slide completo para que tenga un poco más de sentido. En el plan, preparar su contenido y organizar el tiempo para que las campañas salgan a tiempo y salgan bien hechas. Si vamos a lanzar un video dentro de 15 días, entonces debo tener el video listo, debo tener el flyer listo, debo tener todos los elementos que me van a servir para poder empujar un poco este video en las redes sociales. En la parte de objetivos, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando reach, estamos buscando engagement, estamos buscando monetizar, que son las tres partes del viaje que hablé hace un rato, definir el concepto mecánica para lograr los objetivos. En la parte de medición, lo bonito de las redes sociales es que yo me puedo dar cuenta de que esto no está funcionando y automáticamente puedo ajustar y nadie se murió ni nadie perdió mucho dinero o nadie perdió dinero. Yo puedo, viendo lo que está pasando, si corro una campaña en Facebook, por ejemplo, y la campaña no está funcionando muy bien, yo puedo entrar a cambiar ese texto de la campaña o cambiar la imagen de la campaña y hacerla mejor en tiempo real. Ponerse en los zapatos del fan, a veces el artista es un poco, lo digo, es un poco egoísta, y solamente quiere transmitir su arte como él lo ve. Es válido, pero también, uno también puede ser un poquitico inteligente y ponerse un poquito en los zapatos del fan y darle a ese fan lo que ese fan quiere escuchar, lo que ese fan quiere consumir. Es atractivo lo que estoy haciendo, es funcional, puedo ajustar. Y por último, también, digital significa hacer mucho más de lo que hacía antes. Antes quizá era mucho más sencillo y seguramente cuando había disqueras, seguramente las disqueras hacían muchas cosas, pero hoy en día la atención al detalle es fundamental. Desde cómo nombro mi contenido, cómo etiqueteo mi contenido, qué elementos voy a utilizar para apoyar ese contenido, cómo lo voy a subir, por dónde lo voy a subir. Hay una cantidad de cositas muy pequeñas que pueda que no sean muy complejas, pero hay que tenerlas en cuenta para que la campaña sea exitosa. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Veo varios durmiendo ya por allá atrás. Están ya aburridos. Bueno, con respecto a YouTube, ya lo dije, es el lugar número uno de videos en línea, es el punto común de referencia preferido para la búsqueda de música. Eso quiere decir que nuestro contenido tiene que estar disponible en YouTube, sea como sea. La importancia de etiquetar para la búsqueda, si yo dejo solamente un tag, pues, en realidad no estoy haciendo mucho. Creo que lo importante es taggear, como dije ahora, por lo menos con 10 tags. Por lo menos con 10 tags. Algunas sugerencias para optimizar el tagging, pensar en las palabras clave, es decir, responder a la pregunta ¿con qué términos es factible que los fans busquen el contenido? Entonces, el nombre del artista, el nombre del video, el nombre del álbum, el nombre del director, la ciudad donde fue grabada, la temática del video, etcétera, etcétera. Clave, incluir el nombre del artista en el título del video, porque el nombre es el principal elemento de búsqueda por un motor. Agrupar la información más importante en los primeros caracteres, si por ejemplo es una versión en vivo, eso tiene que decirlo al principio, ¿sí? Al principio del nombre del video, no al final. Agregar la palabra video en el título, puede ayudar con los motores de búsqueda. Videos en vivo deben tener la fecha y lugar del show en su título, es una sugerencia. Palabras clave descriptivas, no solo términos genéricos, asegurarse que todos los links funcionen y apunten a donde queremos. Cuando yo tengo un video en YouTube, creo que aquí lo puedo ver en el siguiente slide, cuando yo tengo un video en YouTube, en la parte de la descripción, hay mucha gente que describe qué es el video y resulta que cuando yo veo esto en YouTube, solamente me muestra como tres o cuatro líneas y lo demás me toca hacer en clic en ver más para poder ver el resto de lo que yo he escrito allí. Una sugerencia muy sencilla es empezar con los URL claves de la banda. Entonces, el video se está desplegando, si la gente quiere más información, abajito aparece el website o aparece el link a Facebook o aparece el link a Twitter. Esto es muy sencillo y el que quiera tener más información a partir del video lo puede hacer fácilmente, no tiene que entrar a buscar muchas más cosas por allá. Bueno, ahora hablemos de segundo, nuestras queridas redes sociales. Yo me encontré de esto hace unos meses en Facebook, me pareció muy pertinente y explica muy bien cuál es el propósito de cada una de ellas. ¿Para qué sirve YouTube? Es para ver como videos, Pinterest es como un corcho en la pared donde voy pegando diferentes cosas, LinkedIn es un repositorio de tarjetas de conocidos profesionales, Foursquare me dicen que apareció en el mundo, Instagram son las fotos, WordPress es como un blog de notas, etcétera. Me pareció muy chévere ver esto. Y por supuesto, Facebook es quizás la red más importante, varios cientos de miles de personas están en Facebook, como dato curioso, creo que tú ya lo dijiste cuando hiciste la pregunta de los Facebook Ads, cuando yo posteo en Facebook solamente el 15% de mis seguidores ven lo que yo posteo, solo el 15% y puede ser menos incluso y entre más gente haya en Facebook cada vez va a ser mucho menor. Entonces, por supuesto, el negocio de Facebook ¿cuál es? Vender advertising y vender que paguemos para que nuestros posts sean más visibles. Lo han hecho muy bien, pero funciona, funciona bastante bien. Ya voy a ver esto. En el tema de las imágenes es importantísimo. Este es el nuevo News Feed. Me adelanté, aquí están los Facebook Ads. ¿Quién de ustedes ha corrido una campaña de Facebook Ads? ¿Es difícil? Sencillo. ¿Cuánto tiempo te tardó correr la campaña? Por mucho, 20 minutos mientras segmentaba. 20 minutos mientras segmentaba. Entonces, es súper poderoso, dijiste la palabra clave, es segmentable. O sea, yo le puedo enviar ese Facebook Ads, lo puedo, puedo hacerlo visible solamente a la gente que quiero que sea visible. O sea, yo no le voy a mandar un aviso a una persona que no le interesa que voy a tocar en Bogotá. Entonces, solamente lo lo targeteo para que la gente de Bogotá lo pueda ver. Es muy, muy fácil. Y otro que también es muy fácil y que a mí personalmente me ha funcionado muy bien o pues nos ha funcionado muy bien en el caso de Bomba y en el caso de Superlitio son los Promoted Posts. O sea, pagar un poco de dinero para que ese post sea más visible o sea más allá de ese 15% que la gente lo va a poder ver. Uno puede, dependiendo de qué tan grande es la comunidad, eso depende del monto que uno tiene que uno puede invertir. Facebook no lo tiene abierto. O sea, te pone ya, se han vuelto ya tan cerrados y tan comercialmente ávidos que ya no te dan la opción de escoger cuánto dinero te vas a gastar sino que ya te dicen cuánto dinero te puedes gastar. Pero son posts que funcionan muy bien y cuyo alcance es impresionante. Incluso mucho más allá del tamaño de las comunidades. Funciona muy bien. Se los recomiendo. En Colombia Facebook sigue siendo todavía muy eficiente como herramienta de promoción. En Estados Unidos no es tanto porque está muy pero muy, muy lleno. Entonces en Colombia todavía no hay mucha gente haciendo campañas. Es el momento de hacerlo. Se los recomiendo. Vale la pena que lo investiguen. Es muy fácil de hacer. Los tutoriales están en Facebook. También en YouTube hay tutoriales de cómo hacer una campaña en Facebook. Cómo hacer un promoted post. Vale la pena que lo prueben y verán que funciona muy, muy bien. Bueno. Sobre Twitter. Algunas ideas sobre cómo maximizar Twitter. por ejemplo jugar mucho con el avatar. El avatar es la imagencita o la imagen del perfil. Jugar mucho con eso, cambiarlo, utilizar la imagen del sencillo, la imagen del álbum que estoy trabajando. Seguir a los fans claves y en lo posible resaltarlos por semana. ¿Qué le cuesta a Santiago o a Felipe o a Sergio ver cuáles son esos super fans y hacerles un retweet y agradecerlos? Liliana de Bomba Estéreo lo hace de vez en cuando. Me parece muy, muy chévere. Tener la biografía constantemente actualizada. La aplicación de Twitter en el teléfono móvil tiene, cuando tú entras en un iPhone, por ejemplo, tiene dos pantallas en el encabezado. La primera pantalla que es la foto y el número de seguidores y la segunda pantalla que es como el texto que muestra qué es, quién es esa persona. Trabajar en qué hay que poner allí. Qué información quiero yo resaltar en esos pocos caracteres que tengo allí. Definir hashtags, por supuesto, ¿todos saben qué es un hashtag? ¿Quién no sabe qué es un hashtag? ¿Quién me ayuda con qué es un hashtag? La manera más fácil de buscar un tema. Es como la forma de etiquetear un tema para que sea visible por otras personas. Por ejemplo, cuando en Facebook poner el link también al Twitter y viceversa. en Twitter también poner el link en Facebook. Tener siempre los links referenciados de un lado a otro. Cuando veo que alguien me está siguiendo, hacerle un retweet y decirle gracias por seguirnos. También es muy sencillo. Y además, una cosa muy clave es evitar los tweets largos. Porque si yo hago un tweet muy largo y alguien lo retweetea, entonces se corta un pedazo del tweet. Entonces, también tener eso en cuenta. Ahora, hablando un poco sobre lo que decía Janice esta mañana, digamos que las redes sociales ya pasaron su infancia y ahora estamos en una nueva fase y es la fase del engagement. No me quiero contradecir con lo que mostré hace un rato de la importancia de la comunidad, pero también hay que trabajar en ese engagement. Y el engagement se trabaja a partir del contenido apropiado. Y como yo puedo darme cuenta cuando subo un contenido a Facebook, ¿qué pasó con ese contenido? Si yo tengo una página, puedo entrar a los insights y ver ese contenido a cuántas personas le llegó, cuántas personas hicieron share, cuántas personas hicieron like. Pues a partir de eso yo puedo decir a mi comunidad le gustan más las fotos que los videos o viceversa o le gustan las fotos de esta forma. Entonces empiezo yo a mejorar ese enganche con la comunidad. Es fácil hacerlo, no es nada difícil. Hablando un poco de Hablando un poco de Google Plus Google Plus pues como todos saben es la red social de Google a mí me gusta tenerla allí aunque no hay mucho tráfico hoy en día es una red muy importante Google está detrás de esto uno no sabe qué va a pasar al final esta mañana Janice decía que no sabía si Facebook en cinco años iba a estar allí no sabe qué puede pasar pero Google Plus se tardó 24 días en llegar al número de usuarios que a Facebook le tardó más de mil y a Twitter le tardó más de mil días entonces es una red que ha crecido muy rápido por supuesto porque todos usamos Gmail como como electrónico pero además está integrada con todo el ecosistema de Google entonces vale la pena vale la pena tenerlo allí los hangouts funcionan muy bien es súper fácil hacerlo un hangout es como un web stream un chat en vivo vale la pena hacerlo funcionan bastante bien Instagram importantísimo por supuesto Tumblr pues como como motor de blogs creo que hoy en día es el más digamos el más fácil de usar el más común funciona muy bien desde un teléfono móvil entonces estoy en la gira o estoy viajando o estoy haciendo un show en otra parte es muy fácil desde mi teléfono actualizar Tumblr la aplicación es buenísima hay muchos artistas que llevan sus giras o sus diarios de gira en Tumblr pues como como una estrategia y ya entrando al tema de la de CRM para los que han visto presentaciones mías cambié ya la imagen pero ¿de qué se trata CRM? CRM quiere decir Customer Relationship Management que es gerencia de la relación con el cliente más o menos ¿de qué se trata CRM? se trata de lograr una relación que sea tan tan funcional como la de esa pareja en la foto ¿sí? es lo que decía hace un rato de darle a la gente el contenido que es en el momento que es y el CRM se trabaja con los emails entonces simplemente mostrar acá la importancia el email sigue siendo el medio preferido para los mensajes de marketing en las redes sociales convertir es muy muy difícil hacer conversión en Facebook es muy difícil hacer conversiones en Twitter es muy muy complicado por supuesto en Pinterest es creo que imposible o en Instagram es creo que imposible entonces tener muy en cuenta la base de correos y el email es lo primero que las personas hacen al empezar el día todas las personas nos levantamos y lo que hacemos es leer el email y antes de acostarnos también lo volvemos a hacer entonces por esa razón creo que es una herramienta súper importante ahora como estrategia yo que puedo hacer con eso supongamos que yo me enfoco a crecer mi comunidad en Facebook gasto un dinero en ads para hacer mi página más visible ¿de acuerdo? y llego a tener 10 mil fans en Facebook como decía Janice esta mañana el paso siguiente es tratar de llevar de esos 10 mil fans que están en Facebook tratar de llevármelos para mi newsletter ¿cómo lo hago? diciendo que voy a a entregar una entrada a un show o que voy a rifar un paquete de merchandising o que voy a rifar una foto firmada por el artista solamente a las personas que están suscritas a la base de correos electrónicos nosotros con Superlitio lo hemos hecho muchas veces y nos ha funcionado muy 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 bien entonces muy sencillo de hacer tratar de llevarme esa parte de la comunidad que tengo en Facebook hacia mis correos electrónicos bueno sobre cómo 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 sacarle aprovecho esos correos les recomiendo una plataforma que se llama MailChimp no sé si la conocen MailChimp es yo diría que es de las plataformas más más complejas y más no es muy fácil de utilizar pero cuando yo trabajo con ella un par de veces se vuelve se vuelve muy sencilla y me da una cantidad de herramientas muy 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 importantes para poderle sacar provecho a esos correos electrónicos planeación ya lo dije súper importante cuándo voy a mandar ese correo el correo no se debe mandar el día del evento el correo se debe mandar dos semanas antes del evento y después reforzar una semana antes del evento entonces ponerle un poquitico de planeación a la campaña MailChimp tiene tiene algo que se llama el A-B testing que quiere decir supongamos que yo tengo una base de datos de mil correos electrónicos MailChimp me permite escoger como una muestra de sampleo digamos 100 correos esos 100 correos a 50 de esos 100 mandarles un correo que está con una forma especial y con una y con un tono especial o con un tit o con una forma de como escribí el subject el sujeto del correo lo escribí de una forma directa y a los otros 50 de esos 100 les envía el otro y la otra versión del email que tiene otra forma con un subject un poquitico más quizás más suave o con más imágenes dentro del mail no sé y lo que hace el sistema es que viendo cómo funcionan estos dos el que mejor funcione es el que va a utilizar para enviar los otros 900 correos y eso lo hace automáticamente MailChimp tampoco es no es no es nada difícil como algunas estrategias en los correos tratar de minimizar el uso de imágenes porque cuando yo abro un correo por ejemplo en los teléfonos móviles los que todavía usan BlackBerry esa lectura cuando tiene una imagen muy cargada va a ser muy difícil entonces tratar de usar el menor número de imágenes que esas imágenes sean se puedan cliquear encima de ellas sean clickable que tengan un link puede ser un link a la página web o puede ser un link a iTunes o puede ser un link a donde ustedes quieran no usar mucho texto en los correos porque a veces al fan pues también le da le da un poco de pereza leer correos muy largos entonces tratar de ser muy muy concreto en los correos y y también al final depende de lo que yo de cómo sea mi proceso de conexión con ese fan de cuántos imágenes yo vaya mandando yo puedo ir mejorando mi proceso porque lo puedo medir puedo saber MailChimp me permite ver cuando yo vio un correo yo puedo saber en qué parte del correo el fan hizo click si hizo click en la imagen de arriba o hizo click en el link a Facebook o hizo click en el link a Deezer o hizo click en el link a Spotify yo puedo darme cuenta de todo eso entonces eso es quisiera abrir pues a preguntas a alguna discusión si ustedes tienen alguna pregunta por favor estoy aquí para para contestarla no sé si de pronto usamos un segundo Marce por fa bueno yo he visto los correos yo estoy suscrito a la lista de correos de Bombasterio que llegan por medio de M3 me gustan bastante como el diseño quería preguntar si usan MailChimp y lo segundo era si usan como la versión pro que es pagada y como que ventajas ves contra las versiones gratuitas de sus servicios de correos y como si tú piensas que una banda independiente debería invertir en ese tipo de servicios yo creo que sí usamos MailChimp creo que vale la pena invertir en MailChimp cuando tú no pagas en el caso de MailChimp tú puedes usarla gratis pero creo que solamente puedes enviar un número muy limitado de correos entonces ese es el problema si tu base es muy grande ya tienes que tienes que empezar a pagar pero ese hecho de poder hacer toda esa medición de ese correo de la forma como MailChimp te lo permite creo que justifica que pagues por eso vale la pena creo que solo puedes tener dos mil gratis dos mil gratis ok otra pregunta quería preguntar sobre SoundCloud nos sirve no nos sirve que tan bueno es me parece que es bueno es es la forma de compartir música en redes sociales quizás más popular el problema que tienes es que no puedes monetizar o sea tú lo que subes a SoundCloud no hay forma de sacar dinero de eso si tú usas por ejemplo Deezer Deezer tiene forma de crear un player que tú puedes compartir en redes sociales y si has subido tu contenido a Deezer por un agregador vas a poder ganar de eso entonces siempre para que lo tengas en cuenta pero igual SoundCloud como herramienta para hacer promoción es muy buena y funciona muy bien funciona excelentemente bien en Facebook ¿Y con GroupShark hay monetización? No yo no estoy con GroupShark ¿qué es lo que pasa? GroupShark es un servicio que las grandes disqueras no han licenciado porque quizás no le dan las condiciones que ellas requieren creo que acaban de firmar un contrato con Sony si mal no estoy hace pocos días hace pocos días pero EMI los demandó entonces tienen ese problema y si tú eres un artista independiente GroupShark no te va a monetizar de ninguna forma lo que sí te va a hacer Deezer o sí te va a hacer Spotify o YouTube también lo puedes ver como promoción exacto Hola mi nombre es Isabel quiero hacerte una pregunta pues ya que conoces tanto de varias herramientas digitales para artistas que no sé si conozcas algunas herramientas de Direct to Fan como son Reverb Nation Top Spin que son herramientas de marketing para músicos quisiera saber si de verdad funcionan qué experiencias o sea qué qué luces me puedes dar acerca de estas herramientas Las dos las usamos muy fuerte con Superlito hace un tiempo sobre todo Reverb Nation y la usábamos porque Reverb Nation tiene una plataforma para envío de correos que en ese momento era muy eficiente la dejamos de usar porque llegó MailChimp y ya creo que no tiene nada que hacer Top Spin funciona muy bien pero Top Spin es una herramienta más para vender en línea para montar mi tienda y para hacer e-commerce y como en Colombia es muy difícil hacer e-commerce entonces digamos que no le vas a poder sacar el provecho el provecho que te podría sacar sin embargo Top Spin tiene acceso a unas como unos widgets como unas aplicaciones por ejemplo para capturar correos electrónicos a cambio de una descarga entonces supongamos lo que estaba comentando Felipe hace un rato agarras una canción que la vas a regalar y Top Spin te hace ese servicio la montas a Top Spin y Top Spin te entrega un archivito XML que tú lo pegas en el Facebook o lo pegas en tu website y automáticamente él maneja la entrega de esa descarga a cargo de un correo electrónico tiene precio si quieres hacer eso tienes que pagarlo hasta hace un año ese feature era gratis pero lo empezaron a cobrar entonces pues tiene herramientas que son válidas pero para lo que verdaderamente es aquí no le vas a poder sacar el provecho el juego que es buenas tardes ¿cómo estás? bien gracias mi nombre es Edwin Ríos yo hago pues folclore música llanera específicamente y manejo parte digamos como la música carranguera parrandera así como para decembrino pues nosotros manejamos o sea yo estoy aquí prácticamente porque pues me gusta ver el como el otro mundo de lo que hacen ustedes porque realmente nosotros no alcanzamos a abarcar de cierta manera como le digo yo como la masa de la gente o de los fans que siguen a los grandes grandes tanto en Latinoamérica como en el mundo y se nos presenta un fenómeno o se me presenta un fenómeno es mucho trabajo todo el tiempo como de ¿cómo se llama? de campo como de campo nosotros podemos recopilar fácilmente información rápidamente eventos eventos serenatas serenatas fotos eventos serenatas y son cosas muy pequeñas nosotros no hemos o yo no he podido digamos ir a las grandes no superamos las páginas del folclor no superan diez mil cincuenta mil es difícil encontrar artistas en esos rangos los hay pero son muy poquiticos y el mundo no los conoce ¿no? entonces me gustaría como escuchar algo como digamos como alguna forma de pronto de recoger toda esa herramienta de campo o que la misma gente de alguna manera dejara un poquito la pereza digámoslo así no sé cómo hacerlo pero que fueran a las páginas al facebook bueno a todos y empezaran a llegar de alguna manera fuerte a ver Jenis decía esta mañana algo muy me pareció muy sensato y él decía pues habrán casos de artistas que tu realidad es esa esos diez mil views es tu realidad porque es tu mercado es tu comunidad si hasta ahí llegas pues esa es tu realidad y creo que es muy sensato pero también yo creo que eso no quiere decir que que si tú haces algo que sea verdaderamente bueno gente en otra parte no se vaya a interesar por eso si yo soy un llanero y me tocó irme para Canadá a trabajar ¿sí? y y yo quiero encontrar esa música y no la encuentro porque ya en Canadá tengo acceso a Spotify tengo acceso a una cantidad de herramientas que aquí no tenía pero ya sí las vas a tener y si tu música no está disponible allí perdiste allí esa conexión con esa persona que incluso puede tener ya un poder adquisitivo diferente y puede comprar tu música entonces eso no es difícil de hacer de verdad y quizás si solamente tienes un tráfico de 10 mil entonces volvete el mejor de esos 10 mil o sea mira lo que hacen los demás que pueda que no sean muchos una gran ventaja y haz lo mejor mucho mejor que ellos empieza a generar más contenido y lo otro también es ¿has generado contenido? ¿ya lo hiciste? ¿y qué pasó? como del gremio no ha querido salir como de es decir se vuelve muy regionalista definitivamente es muy regionalista y el folclor digamos en Europa o no sé en otros países que no sean latinos por lo menos en Colombia que no sean Colombia es bien visto normalmente cuando una persona va a cualquier otro país casi siempre llega y mira el folclor o sea llega a los espectáculos pero al final termina viendo el folclor yo sé que pronto ven las bandas de rock y todo eso en grande pero la gente quiere sentir eso pero no hemos lo que yo lo trato de demostrar es como que la persona que está ahí metida pues en las serenatas en los eventos pequeños difícilmente toma absorbe sobre las redes va hacia las redes es lo que no he podido no sé cómo no tengo idea pues yo te diría mira lo que los demás hacen trata de mejorarlo no pares de hacerlo y aprende de esa respuesta y si tu comunidad es de 10 mil vuélvete el mejor de esos 10 mil la verdad de verdad y trata también por supuesto de poner tu música disponible en todas partes subela a youtube que seguramente no lo tienes en youtube si no o sea no si o sea yo tengo ¿tenes todas las canciones en youtube por ejemplo? si todas casi todas si prácticamente todo ok yo también tengo mis videos tengo todas mis cosas y tengo contacto pues con artistas con una bueno con todo un poco a mi personalmente en resonancia ha sido como un multiplicador de todo lo que de lo que yo hacía porque antes realmente no hacía nada o sea que bueno escuchar estaba fuera 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 de contexto y la primera vez que vine inclusive estuve en la reunión tuya que hablábamos ayer un ratito ahí y casual yo cogí todo eso todo eso todo eso y lo apliqué para mi o sea yo reflejo rápidamente lo poco que hago se refleja en ventas pero ahí en la minoría ok si yo rápidamente digamos vendo algo vendo no se que pero no sale de ahí es como mi afán pero que si me ha servido y lo he aplicado al 100 prácticamente es decir yo cojo parte por parte por parte tú decías a veces a Flickr y no sé qué yo me fui a todo eso y ahora Flickr ya es Instagram exacto entonces yo me fui pasando me fui metiendo a todo eso y a mi personalmente me funciona obvio uno ve el folclore a otros folcloristas pero por qué dan tantas vueltas ahí y es porque de pronto no tenían este tipo de información es un buen planteamiento no sé lo que voy a decir lo digo con mucho respeto quizás entonces lo que falta ahora es hacer un ajuste en el contenido para devolverlo más universal quizás y te lo digo con todo respeto porque lo que haces es válido no claro y esa es mi intención esa es mi intención mi intención de verlo a ver tanto músico pues que está fuera de eso es precisamente eso gracias pero ese público que no tiene acceso a internet hoy lo va a tener mañana y aquí en resonancia hace cuando empezamos hace cuatro años ¿cuántos de ustedes tienen un smartphone? levantaban la mano tres personas hoy en día ¿cuántos tienen un smartphone? todo el mundo tiene un smartphone entonces las cosas sí van cambiando sí van evolucionando ¿otra pregunta porfa? acá hay una pregunta buenas tardes tú hablabas de publicar el contenido en el momento indicado quisiera de pronto unos tips estratégicos para una banda emergente que aún no es muy conocida que hasta ahora está empezando como a salir al público en general de pronto cuál es la red social indicada el momento indicado obviamente teniendo identificado el nicho ¿no? claro ¿lo tenés identificado? pues es más que todo por la música ¿cuál es tu género? pues digamos aquí mi compañero hace salsa entonces también por ese lado ¿cuál lado? la salsa ok a ver yo creo que ¿tu comunidad qué tan grande es? no hasta ahora se están conformando en todo eso incluso en la página en Facebook entonces la recomendación es monta toda toda tu estrategia de website Facebook Twitter Instagram conéctalos ponlos a trabajar juntos invierte un poco dinero en hacerte visible ¿sí? en Facebook por ejemplo para que sea tu comunidad nosotros lo hicimos hace un par de años con Superlitio y nos fue muy muy bien todavía lo hacemos y todavía seguimos ganando fans por allí y cuando tengas esa comunidad empieza a postar contenido y te vas a dar cuenta que te funciona haz un plan entonces dices yo hoy voy a postear solamente texto mañana voy a postear una foto de esta forma pasado mañana voy a postear un video de esta manera y empieza a ver que funciona mejor que Facebook te lo va a decir y a partir de eso empiezas a moverlo no solamente el tipo de contenido sino también para responder tu pregunta inicial la hora tú vas a ver qué pasa si yo posteo un lunes a las 12 del día y qué pasa si yo posteo un domingo a las 7 de la noche vas a ver diferencia por supuesto eso toma un tiempo en una semana no te vas a dar cuenta pero en un mes si vas a poder tener una información que te permite decir esto me funciona mejor hacerlo así que hacerlo de la otra manera gracias bueno entonces me están diciendo que terminemos terminamos entonces les quiero agradecer ahorita seguimos con un showcase ¿sí? ¿a qué hora haces? ok ¿Juanca? bueno seguimos con un panel con Juan Carlos Sada sobre la ley de la música entonces les agradezco mucho y ya nos veremos por acá hasta luego gracias